Este recital es abrir el cuaderno y mostrar el cuaderno con composiciones que no se habían mostrado hasta ahora. Y también hay una parte de canciones que yo hice para teatro, ya sea para obras de teatro o para trabajo de escuela o para presentaciones teatrales de distintas índoles, en la calle, etc. Algunas se usaron en las obras, otras incluso nunca llegaron a usarse y quedaron ahí dando vueltas anotadas en mi cuaderno. Los invito a que vean el material que estamos subiendo a YouTube con las canciones que están dentro de este cuaderno de apuntes para que nos dejen su parecer y nos puedan seguir y nos puedan seguir a través de las redes y todas las plataformas que hoy día existen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!